No se puede lucrar de manera política con una situación grave y lamentable como la explosión del ducto, acusaron los regidores de la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Celaya, al asegurar que la información referente al hecho siempre fue puntual y detallada a todo el cabildo por parte de Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal. Para todo esto los regidores de oposición tuvieron toda la información. A mí sí se me hace muy sorpresivo que se lucre ahorita con la desgracia de un fallecimiento en un accidente y que se lucre políticamente. Esto no se hace, esto no se vale, no pueden dar culpas, echar culpas mientras no haya una respuesta de la autoridad competente.